Esto es de Kay Jairo, no sé qué hizo con una madera No, no es madera Con una Kay Qué miedo, mirá cómo lo mirá A ver esto no, a ver esto Dale Walter, a ver Ah, esta no puede, esta madera no puede Ah, ya empieza a poner excusa Por favor Esto no son para romperla No te lastimes Dale Walter, si rompiste en otro programa tenés que romperla Yo soy un tipo serio Cosas serias hago Vamos a ver el informe A ver qué quisiste hacer, para qué te postulaste Y cómo salió, mirá Se sabe que nuestro compañero Walter Kay Jairo No solo es un gran periodista Sino que también es un adalid de las artes marciales Pero, 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 pero Como en la tele ya no existen programas como Titanes en el Ringo, Lucha Libre No le quedó otra que desplegar todo su talento Guerrero en Pasapalabra Y si bien ahí demostró La contundencia de su famosa patada descendente Parece que en realidad Estaba todo arreglado Mmm Qué manera de mancillar el buen nombre de bendita Walter Pasapalabra es un programa que me gusta mucho Muy conocido por el señor Iván de Pineda Qué rico el pelado, eh Ayer estuvo el chanta Porque no se me ocurre otro adjetivo que decir Chanta de Walter Quejero Haciéndose el Cobra Kay Pero fijate el tipo cómo la ve Vestido como de taekwondo Con una madera tirando patada como que la rompía La verdad la madera estaba rota muchachos ¿Cómo? Estaba rota Sos un chanta, chanta, chanta Es tal cual ¡Qué paz, el desgraciado! ¡Uh! ¡Qué joda! Luis Navarria De Profecho Y de Profecho Es un placer contar con ustedes ¡Ah, bueno! ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? Ahí lo tenemos Mirá, mirá Taekwondo Perdón, que dice ITF ITF Exactamente, Iván So, boludo y no tenés huevo Cinturón negro Pero para Usted dijo que iba a ser una demostración de algo Sí, exactamente, exactamente Traje una madera para romper Go Sí ¡Ah, que está mal! ¡Chanta, chanta! ¡Chanta, chanta! ¡Chanta, chanta, chanta! ¡Chanta, chanta, chanta! ¿Tenemos una madera por ahí, por favor? Ah, mirá, mirá ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, cualquiera! No te enseñas, eh ¡Para, para! ¡Exacto, para! ¡Ay, lo tenés al pelo tuyo! Walter ¿Estás seguro? Walter ¿Estás seguro, Walter? ¡Bravo, Walter! ¡Bazo! No, en serio, tío ¿Estás hablando en serio? Sí, la voy a romper Necesito de que alguien me la tenga ¿Se quedaron con C? ¿Qué hacen? Hacia arriba ¿No estamos tratando? Hacia arriba Ah, claro, claro Vale ¡Ah, güey! Se lavo la pata, Cedi Yo digo, tú haces No preguntas Esa es tu parte ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? No, tengo ganas de... En este caso, no tengo una plataforma Debo hacer patada en tijera Acá, en este tipo de roturas Lo que se busca es Calificar la altura de la patada Pero bueno, en este caso No, en este caso es solo una demostración Podría ser vos ahí, pero es muy alto ¡Vale, boludo! ¡Vaya! Uno Dos ¡Bazo! La verdad que Walter que se dedica al periodismo deportivo ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? Pero eso es lo que te da gracia Después se hace como el campeón, ¿viste? Que rompió la madera Un chanta total ¡China! ¡China! ¡Vale! ¡Vamos, chiquitos! ¡A la verdad! Última repe Miren esto A ver A ver A ver No miren mi panza Es que... Me gusta la repetición Como acá en el video La cara de Moranza, la mía Y la cara de satisfacción de Walter Mira, mira Gil La verdad la madera estaba rota, muchachos ¿Cómo? Estaba rota Sos un chanta, chanta, chanta ¡Barrida! ¡Barrida! ¡Barrito! Para mí te hay que demostrar acá Con una de esas maderas que le diste No, no Yo se la sostengo Yo se la tengo, si quieres Estaba marcada, chico, la madera Que las compretas no son maderas para romper Estos maderas ni... ¿Y cuáles son para romper? Pino blanco 30x30 de... ¡Aaah! Con esto que es un estante... Eso está tanqueada Esto es un estante de repisa, la madera ¿Te animás? Si no lo chariamos eso La rotura, Beto Es justamente para medir la técnica Si pasaron la primera patada Que se ve que no la... Se ve que no visualizaron esa patada ¿No? Se ve perfecta la técnica del Diop Chagui Filo de talón, perfecto ¡Ah! ¡Qué rato! Y el muchacho este... Y el muchacho este que no sé ni quién es No, Beto, vamos a terminar No es que estaba... Vamos a terminar yendo al hospital, Beto Cuidado, Beto No, hace eso, Beto No, Beto, no No, Beto, no A mí me dijeron que si es pegués bien Es viernes, es viernes Guarda el vidrio Beto Es viernes No, Beto, no, no ¿Veto? No, Beto, no ¡No! 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 ¡Bien puesta! ¡Ale, Walter! A ver si te diga ¡Ale! Ahora es una cosa El productor Leo ¿Qué hacemos? ¡Lo que podemos! Bien puesta la piña ¿Por qué? ¡No, Beto, no lo rompió! Está paneleando Ahora, hagamos una cosa La semana que viene La producción... Ah, ya está, ya se pasó Quedó viejo, quedó viejo la semana que viene ¿Verdad? La semana... Traigan una madera Es ahora Es ahora Una madera de rotura Con la mano la rompió Pero traigan una madera de rotura Y que la tenga cualquiera Que lo tiro contra la pantalla ¡Ay, pero bueno! Allí está para la semana que viene ¡Oh! Tres pulgadas Un poco en esa pantalla Beto rompió un estante ahora No sé ¿Qué? La repisa le va a faltar un estante ahora Pero bueno Pero le pegás bien, bien al nudo como corresponde Y igual te deja la manita un poco Claro, Beto Pero acá lo que se mide es la técnica del de Obchagi ¿Quién me se mide? ¿Quién lo mide? ¡Oh! ¿Cómo? Acá lo que se mide, no ¿Quién somos? Hay que romper Lo único que falta ahora es que No puedo hablar de taekwondo Es una cosa de loco ¿Y por qué esa madera? Con moranzoni ¿La tenían ahí los dos? Bueno, esa madera Si hay dos chantas de la tenis Son moranzoni Que hay que ir ¡Oh! No te puedo creer